Empezamos con tres pipas a distribuir prácticamente lo que podamos decir la zona que está pegada a la cabecera del salto. Ahí teníamos una petición desde hace algunos meses, desde diciembre, que ya nos habían estado en unas localidades pegadas a la cabecera. Desde ayer se inició, por instrucciones del gobernador, adelantarnos un poquito porque es un esfuerzo coordinado con el gobierno federal, con la CONAGUA, más sin embargo ahí por motivos ahí iniciamos antes, pero a lo largo del mes, de aquí al 31 de marzo, se van a estar regularizando, nos van a estar entregando poco a poco pipas. Ahorita empezamos con algunas pipas propias, pero se van a ir integrando. El fin de semana entran dos de CONAGUA y posteriormente la semana que entra van a estar incorporándose las demás pipas hasta llegar a 13, que son las que vamos a salir regularmente, oficialmente, más sin embargo las instrucciones del señor gobernador es llegar a 20 o más pipas trabajando de alguna manera para que el esfuerzo sea más contundente y que se pueda de alguna manera abatir la zona lo más fuerte posible. Tenemos problemática prácticamente en toda la zona rural de la laguna, que es lo que más, más sin embargo de la laguna hacia abajo hacia Guadalupe Victoria, tenemos San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar.